Este fuego, este fuego El contacto de tus cuerdas y mis dedos Fue difícil, pasó el tiempo Metal, madera, se ensartan en mi cuerpo Y tocaré y tocaré hasta que mis dedos sangren Aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el uso Esas cuerdas gritaron mi nombre Atravesaban tabiques invisibles Son mis venas, son mis venas Y la música fluye bien por ellas Y tocaré y tocaré hasta que mis dedos sangren Aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el uso Oh, música, tú siempre me fuiste fiel Oh, música Oh, música Oh, música Y no me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el uso Y tocaré, y tocaré Aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el uso Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos sangren Aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el uso